Una destacada cesarense conquistó la medalla de oro en salto largo en los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud Eje Cafetero 2024. Se trata de Dana Alejandra Jiménez, quien estableció un impresionante registro de 6,19 metros. Dana Alejandra Jiménez, la mejor atleta juvenil del Salto Largo de Colombia, obtuvo la segunda medalla de oro para el Departamento de Cesar en los Juegos Deportivos Nacionales de la Juventud Eje Cafetero 2024. Tras vencer en el salto de longitud con un registro de 6,149 metros, la deportista Vallenata, una de las apuestas seguras de la delegación cesarense para llevarse el título, demostró su favoritismo, superando por amplia ventaja a Valeri Daniela Arce, saltadora de Valle del Cauca, quien finalizó segunda medalla de plata con registro de 5,57 metros, y a la antioqueña Asli Rivas Palacios, que se llevó el bronce luego de saltar 5,40 metros. De esta manera, la cesarense Jiménez se convierte en la primera campeona nacional juvenil en la historia de la prueba de salto largo en Colombia en Juegos Nacionales de la Juventud, otro significativo logro que suma a la ascendente carrera deportiva que construye, de la mano de su entrenador Freddy Álvarez. El evento final y toda la competición de salto largo de los Juegos Nacionales de la Juventud Eje Cafetero 2024, se desarrolló en la pista de atletismo del Complejo Deportivo, Estadio Centenario de Armenia, escenario en el que vieron acción 13 saltadoras de 9 departamentos de Colombia. Vive la fortuna con Betplay y Supergiro Cesar, llega con 5 espectaculares premios, recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por una AKT NKD 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox. Si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Supergiros, participa por un iPhone 13. Y si eres un usuario nuevo en Betplay, con tu primera recarga participas por un computador portátil. No te quedes sin participar. Betplay, apuéstale a tu pasión. Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024.